¡Ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Con las patas arriba! ¡Viva! ¡Suena, suena, suena maestro! Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Miren cómo baila, miren cómo mueve, casi se me para el corazoncito Miren cómo baila, miren cómo mueve, casi se me para el corazoncito Y esa bomba, cómo baila, por Dios Y este tema, gracias a la ocupación musical de Ospanillas ¡Sí, señor! Sirvan agua ardiente a toda la gente Toma tu traguito, se baila bonito Sirvan agua ardiente a toda la gente Toma tu traguito, se baila bonito Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Arriba las manos, arriba la fiesta, viva los que bailan, viva la alegría Para que bailen todos los piostes, con cariño Esa vueltita, que dé la vuelta, una copita por acá De la vuelta, una copita por acá No hay que hacer una copita, vamos a escuchar Y la vuelta, una copita por acá Y la vuelta, una copita por acá Y la vuelta, una copita por acá Cambio, 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 cambia de ritmo Vamos a los alto domingo de los colorados El Santo Domingo de los colorados Bello paraíso de los ecuatorianos Bello paraíso de los ecuatorianos Saracay, allá voy a vivir con mi amor ¡Allá me voy! ¡A vivir con mi amor! Señores que bailan, esta no es balada Señores que bailan, esta no es balada Un viejo ecuatoriana, pa' los ecuatorianos Un viejo ecuatoriana, pa' los ecuatorianos Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Nuestra música que nunca muere Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados En mi día me tienen los hombres casados En mi día me tienen los hombres casados Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor El Santo Domingo de los colorados El Santo Domingo de los colorados Peño paraíso de los ecuatorianos Peño paraíso de los ecuatorianos Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Para que baile toda mi gente ecuatoriana Para que baile la costa ecuatoriana Mi novia es la reina de los colorados Mi novia es la reina de los colorados En mi día me tienen los hombres casados En mi día me tienen los hombres casados Saracay, allá voy a vivir con mi amor Saracay, allá voy a vivir con mi amor Y como sufren los casados Siga bailando, siga bailando La fiesta continúa Con el cantor Callari Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar Con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me vas a matar Con su movimiento me voy a morir Baila, bailadera, baila, baila Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar Con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me voy a morir Baila, 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 baila Baila, baila, baila Porque la fiesta está muy buena ¡Sí, señor! Para que baile mi gente En Cumbes Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, bailadera, ay mueve la cintura Que a mí me da locura de verte así bailar Con su movimiento me vas a matar Con su movimiento me voy a morir Con su movimiento me vas a matar Con su movimiento me voy a morir Mueve ya, quiera ya Mueve ya, quiera ya Para que baile mi gente en Guadaseo Ponte San José de Alaraca ¡Cómo baila! Para mi gente en la libertad Para que baile la familia loca Bueno, y esta canción Para todos los que se enamoraron en esta noche ¡Mueve ya! ¡Mueve ya! Para mi gente en Guadaseo ¡Eh! ¡Con cariño! ¡Ayer en Río Guapa ¡Cuál anda! Guambrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Guambrita querida Vámonos de aquí Para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo No poder volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Si es que yo te dejo No poder volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Desde mi tierra Yo te escribiré A ti mi guaprita De mi corazón Desde mi tierra Yo te escribiré A ti mi guaprita De mi corazón Si es que el destino Es para los dos Contigo guaprita Yo me casaré Si es que el destino Es para los dos Contigo guaprita Yo me casaré Saludos Para mi gente En Ingeo Allá en Machay Turupamba Para mi gente En Roja Caria Manga Con cariño Para ustedes Guaprita Guaprita querida Vámonos de aquí Para que no sufras Por mi corazón Guaprita querida Vámonos de aquí Para que no sufras Por mi corazón Si es que yo te dejo No poder volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Si es que yo te dejo No poder volver A tus lindos brazos Donde yo soñé Desde mi tierra Yo te escribiré A ti mi guaprita De mi corazón Desde mi tierra Yo te escribiré A ti mi guaprita De mi corazón Si es que el destino Es para los dos Contigo guaprita Yo me casaré Si es que el destino Si es que el destino Es para los dos Contigo guaprita Yo me casaré Alguien machay Para la familia Para la familia León Para la familia Chiyogay Con cariño Para la familia Grincha Siga la fiesta Y que siga el sabor Con el cantor Con el cantor Cañari Para mi gente Santa Ana Barrio de la familia Barrio del capirca Como baila Con cariño Y nos vamos Pero volveré Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las barbas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La envidia de mi mujer Si esto tiene que ser Si esto tiene que ser La envidia de mi mujer